El doctor Guillermo Acero Bustamante, presidente de Estatal de la Canirac, Cámara Nacional de la Industria y Restaurante de Alimentos Condimentados Chiapas. La maestra Zaina Andrés Gil Vázquez, titular Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. La licenciada María Antonieta Gándara, directora de Comercio Interior y Exterior, representante del encargado del despacho de la Secretaría de Economía, maestro Carlos Salazar Estrada. Betty Cadenas, premio estatal de la Juventud 2020, representando a la maestra Getsemaní Moreno Martínez, titular del Instituto de la Juventud. Maestro Juan Antonio Díaz Díaz, director de Eventos y Atención a Segumentos Turísticos, representante de la licenciada Catina de la Vega, secretaria de Turismo. Salaciel Trinidad, director operativo VIPS, vicepresidente de la afiliación Canirac Chiapas. Bueno, buenos días a todos. Gracias a los amigos de la prensa, como siempre, que nos acompañan en los proyectos que tiene la Cámara Nacional de Luz de Restaurante y Alimentos Condimentados Chiapas. Gracias por su presencia. Muchísimas gracias por acompañarme, maestra Zainia Andrea Quilvás, titular de la Secretaría de Agricultura, que se ha convertido en una verdadera aliada estratégica de la Cámara de la Catina en esta recuperación económica de la anciana que estamos teniendo. Gracias, maestra. En la licenciada María Turieta Garándala, gracias. Representante de nuestro Carlos Salazar. Gracias, Betty, por estar con nosotros, representando a la maestra Getsemaní, Instituto de la Juventud. Maestro Juan Antonio Díaz, gracias. Representando a la licenciada Catina de la Vega, secretaria de Turismo. Y nuestro amigo, el licenciado Salaciel Trinidad, director operativo VIPS, que es nuestro anfitrión. Y vicepresidente de afiliación de la Cámara. Gracias. Bueno, bienvenidos a este gran proyecto. Por supuesto, tenemos la expectativa que va a ser muy exitosa, igual que afortunadamente fue. Igual, por el apoyo de todos ustedes, fue el éxito de la semana rectorantera que acabamos de terminar. Superando todas las expectativas a nivel estatal. Y bueno, viene una fecha muy importante para conmemorar precisamente la elección de Chiapas a México. Y obviamente, es del 16 de septiembre próximo. Y para esto, por supuesto, la gastronomía forma un papel muy importante. Y por eso, precisamente, hemos luchado ahorita para que esta industria sea un foco para que vengan los visitantes como una referencia a nuestro estado de Chiapas. Y por eso, a partir del día de hoy, se lanza esta convocatoria a toda unidad económica de la gastronomía para que miren sus platillos a la Cámara, para que podamos publicarla. Y cualquier comensal pueda saber qué platillo típico patrio va a estar a la venta del 14 de este mes al 20. Que es la semana de platillos patrios que vamos a tener en cuenta. Afortunadamente, seguimos contando y esperamos que sea así por la ayuda de todos. Ustedes los medios de comunicación, que es fundamental, con los ciudadanos. Seguimos contando con ese semáforo verde que nos permite esta reactivación económica. Desde el mes de diciembre, afortunadamente, y esto hace que tengamos ese tipo de eventos para tratar de aumentar más la creación de empleos, que es lo que nos hace falta en nuestro estado. Afortunadamente, se han recuperado muchísimos empleados a niveles de antes de la pandemia, pero tenemos un déficit todavía fuerte para recuperar. Y este tipo de eventos precisamente es para eso, para que sigamos recuperando los empleos. Y obviamente eso significa llevar una persona sustenta a su familia. Y obviamente no se deterioren otros indicadores que originan la falta de empleo. Entonces, vamos a seguir con este gran proyecto. Invito a todos a que en vez de solicitar un cambio de color de semáforo, al contrario, se involucren repartiendo cubrebocas, se involucren concientizando a todos que debemos de cuidarnos. Entonces, es tarea no solo del estado, es tarea también del pueblo, tener esta precaución y estos protocolos, no estar sin cubrebocas, guardar la sana distancia, etc. Entonces, es tarea de todos y lo hemos hecho bien en Chiapas, y ahí están los indicadores. Entonces, gracias por venir y esperamos va a ser una semana totalmente exitosa a este festival de papillos patrios. Muchas gracias. Gracias. Gracias.